¿Listo? 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 ¿La utilización del glifosato? Con esto queda totalmente desvincuado. La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, logra el día de ayer una de las más importantes capturas que se ha hecho este año contra las bandas de narcotráfico. Se trata del sujeto John Alex Marroquín, miembro del Cartel del Norte del Valle, y el principal contacto entre este cartel y el cartel de Tijuana. La Policía Nacional, a través de la frontera con México, cerca de 500 toneladas de cocaína. Esa es la importancia que tiene la captura de este individuo, sobre todo porque posee gran información acerca del modus operandi de estos carteles, las personas involucradas, las rutas utilizadas, y que nos va a permitir producir en un futuro cercano muchas más capturas.